Música A mi claudia, nadie viene Está el sol, no crece amar Mi canola, mi guitarra Y una red para pensar Por las noches se alejando A la brisa y al palmar Y a la lona que ilumina Tu tristeza es tu pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y seguimos, seguimos, seguimos compadre